Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, las ocho personas según la policía fueron asesinadas en la fría Venezuela y sus cuerpos traídos hasta zona rural de Cúcuta en el sector de Palmarito, a unos 15 kilómetros en donde se registraron enfrentamientos entre la guerrilla del ELN, colectivos venezolanos y los rastrojos. Aún no se ha establecido la identidad ni la nacionalidad de estas personas. Habló la policía acerca de esta masacre. De acuerdo a la información de Fuentes Humanas, todo indica que los cuerpos fueron traídos del sector venezolano. Desde el día de ayer hay reportes al mediodía de enfrentamientos entre miembros del ELN que se encuentran en territorio venezolano con grupos de los rastrojos. Ustedes saben que el enfrentamiento en ese sector es muy frecuente. Todo indica que los muertos, de acuerdo a la información preliminar, pueden ser miembros del grupo organizado de los rastrojos, delincuencial de los rastrojos. Estamos en eso verificando, indagando y estableciendo qué pudo haber sucedido. A esta hora la policía junto con el ejército se encuentran en la zona para hacer el levantamiento de los cuerpos y adelantar las investigaciones. Esta es una noticia en desarrollo.